Un ser humano que hoy viva de cara a entender que todo lo que pase en la sociedad es positivo, al menos académicamente está mandado a guardar, o sea, está en el baúllo del cemiterio. Al igual que el que no maneje teorías, porque entonces lo vamos a tener en medio de todo lo que le dice. Una sociedad se duele a la policía cuando no maneja todo esto. O sea, en medio de la teoría hay una visión menos estereotipada, menos policial, y por lo tanto hay un entendimiento madrugada entre los seres humanos que están en escondidas. Entonces, la historia agilmente contra todo eso, en lo que son los nuevos elementos, los nuevos pilares de la explicación histórica, historiográfica, hoy en el mundo, un mundo que, ¿por qué no asistirlo?, se lo va a venir encima. Un mundo que la sociedad efectivamente no tiene respuesta para devolver y responder las problemáticas, la cosa gigante es la que se sienta todos los días, pero que además existe y se transmite en una cultura permanente y única que está buscando siempre en el grande de un nuevo amanecer a nuevos seres humanos, a nuevos eventos sociales, a nuevas perspectivas que permitan saber que el ser humano no es único ni exclusivo, ni que era como especie, y que siente una diversidad plural, en el mundo que vive. Entendiendo esa realidad, nosotros siempre hemos estado abiertos al conocimiento y a la dinámica de investigación, siempre entendiendo que la palabra investigación en la sociedad nuestra, parecida como una quimera, ¿no?, de manos con los sectores del pasado, mejor que entendí, investigar aquí es como una especie de ame reír, cercana a la mediocridad que dirigen, que se reproduce en términos de hacer y ardura para reproducirse, pero que realmente no ha demostrado mucha incapacidad para enfrentarse a entender los nuevos retos y desafíos del tiempo que vive. Evidentemente que nos pone en riesgo en la sociedad cuando se trata de hablar de temas como la democracia, de las identidades, de las colectividades sociales, y poner a prueba un proceso educativo que cada día reclama una misión más equitativa, mucho más plural, más diversa, ¿no? Cuando se quiere llegar a oportunidades, a contrapelo de que la democracia se vuelva simplemente un hito de caricatura, para que vayan a la payasada electoral, y los grupos los pueblos a hacer votos de, por unas cuestiones que sabemos, no se deciden aquí. Pero ya todo eso entonces se cocina un proyecto cultural, en el que la sociedad, desde lo que evidentemente no está llamada, sino a cuestionar y a buscar alternativas de entendimiento que precisamente permita elaborar una discusión mucho más acabada en el marco de lo que es la historia, como disciplina académica, como disciplina científica, pero que realmente le desafíe, es lo que digo, el mito, las tradiciones burocráticas, y también las temáticas monotemáticas, en una diversidad de temas que hoy en día aparece. Por eso decimos que la historia que está llamada a jugar un papel esencialmente importante en el devenir de los pueblos, pero una historia que permita ir a buscar las raíces de la problemática, a entender lo que la humanidad ha vivido, una historia que cuestione y que no hable simplemente del discurso mitificado de los grupos de poder. De eso se trata cuando hablamos de una historia que los hombres están haciendo, más allá de la gente normal es nuestro, y que nosotros estamos llamados a hablar de continuidad, perspectiva de innovación, asumiendo lo que se llama la perspectiva del cambio, la criticidad, sin la cual no existiera ni siquiera las posibilidades que hiciera ciencia. De hecho, quiero decir que una sociedad sin hombres, sin seres que sean críticos, está más que muerta, de hecho, y tú sí es más muerta que los propios sentidos, porque los cambios los protagonizan a la gente que tiene un nivel de entendimiento y que plantea que creen que deberían de la felicidad. Por eso, entonces, cuando traemos estas referencias acá, vamos a ver investigaciones y discursos, que nos van a permitir plantear un discurso nuevo, una visión educativa, cultural, académica, demoran que, al igual que ustedes, han tirado este camino de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su recinto de Santiago, en su institución, pero que además, su talento, no otra cosa, su talento, lo llevó, donde hoy se encuentra, usando, estudios de alto nivel fuera de París. No quiero tomar más tiempo para que ustedes disfruten, ¿verdad?, de este marcar de presentaciones, y me voy a quedar con una interpretación que dice, digamos, del último libro que ha escrito, un historiador, actualmente nosotros, con el motivo de escárnico, y con la criticidad, y con la característica de verdad, como lo ven, dice Crescán, un libro que apenas tiene, quizás meses, un o dos que se publicó, que los jóvenes continúen bastante allá para acá, para estar al día, más que al día, la función social y historia, y con la escárnico, la única relación que yo he hecho de él, lo diría de la siguiente manera, interpretado por nosotros. La actividad que hoy vamos a poner, y más de ustedes, y que vamos a discutir aquí, se embarca dentro de un contexto, contra la visión única del pasado, que buscan imponer los deterministas, los partidarios del dogma, o que detecan el poder. En las naciones complejas, conviven, y luchan entre sí, y diferentes concepciones del pasado, provenientes de los grupos y clases, que participan en la construcción de la nación. La costumbre de la historia de un país, a través de lo que hoy se denomina, historia nacional, que es un concepto que había aquí, para mí, matizando, y el otro, pertenece de intervinimiento, muchas veces nos ha hecho creer, y olvidar, que ya la historia, escrita con los vencedores, permanecen latentes, donde la versión, en el grupo marginal, esa que también cuentan, que también tienen que ver, con el proceso de conciencia, e incluso cuentan también, la versión de los reportados. Y yo aquí le agregué, y agrego, concepto, es una visión de cuestionamiento, donde los deterministas, y los maticos, se atreven a creer, que los conceptos tienen solamente, la única definición de general, en el camino académico, científico, literario, de semántica, había que buscar, que el concepto estamos hablando, derrotado, olvidado, oprimido, para un autor, como Chávez, dirá, por ejemplo, el sentido de los símbolos, plantearía, una mecánica, de un juego simbólico, de palabras, en la que vamos a estar, en el proceso, en el que habría que ver, por qué no se derrotaron, quién le oprimió, o sea, el esclavo no solamente es el esclavo, el esclavo es el que fue víctima, el esclavizó los otros dos. Entonces, habría que ver la diversidad de significados, que aquí es el concepto, en el sentido literario, conceptual, teórico, y lo que no es que sea. De manera que, habría que ver la misma perspectiva de este concepto, por lo tanto, una respuesta adecuada, sobre el sentido, el propósito de la relación histórica, debería incluir, debe incluir, las interpretaciones pasadas, hechas por los sectores, que no conforman y forman parte, de los grupos tradicionales. Para así hablar, si no de una historia total, al menos natural, más representativa, de la diversidad social, que constituye la sociedad, en el mundo actual. de eso se trata, acerca de la sociedad, avance, a contrafelo, los discursos, mariqueístas, simplistas, tradicionales, que no han servido, simplemente, para atrasar la sociedad. Eso vamos a dar. Muchas gracias. Aplausos